Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y hoy te traigo esta actualización de Microsoft Teams en la interacción con los videos de YouTube que podemos integrar. No sé si recuerdas, pero antes nosotros poníamos los videos de YouTube y de hecho parte de lo que no hacía que los maestros las integraran a sus aulas es que el estudiante daba clic a este video y entonces se salía de la plataforma y entraba totalmente a YouTube, donde podríamos tener el riesgo de que el estudiante, si es pequeño y sin supervisión, pudiera ver cosas que no eran las adecuadas para ellos. Así que ahora lo que tenemos cuando nosotros ponemos un link de YouTube, en la parte inferior aparecen dos opciones, ¿de acuerdo? Vamos a explorarlas. En estas tenemos la parte de abrir, le damos clic y ahora maravilloso. Ya no tenemos que salir más que se hace una pantalla en grande en la cual nosotros podemos continuar. Resulta que los videos, así es. Y la otra parte es la de Watch Together, es decir, a partir de un video de YouTube, en este canal en el que yo estoy compartiendo el video, puedo comenzar una reunión para ver en conjunto con las otras personas que pertenecen a este canal. Pero todavía no termino con todos los detalles. Vamos a regresar a la parte de abrir, ¿ok? Vamos a dar clic en abril. Y en lo que abre, por supuesto, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Ya sabes que en este canal tienes todas las actualizaciones de Microsoft Teams y, bueno, para explotar al máximo Microsoft 365 y, por supuesto, muchísimas más herramientas para la educación, justo como este video que es Canva, entre muchas otras más. Pero, bueno, vamos a continuar de cómo podemos observar estos videos. Vamos a las opciones. En la parte inferior dice que, bueno, si ya lo abriste y lo viste y quieres compartirlo, no necesitas salirte porque aquí vamos a dar clic y nuevamente nos va a dar la opción de, bueno, velo en reunión con las personas del canal. ¿De acuerdo? Voy a dar clic nuevamente para abrirlo. Y aquí, bueno, tenemos, siempre tenemos estos tres puntitos en la que nosotros podemos copiar el vínculo del video o abrirlo en el explorador. Aún tenemos esa opción si es que queremos salir al explorador. Y en la parte superior derecha, también, otra vez, tenemos estos tres puntitos en los que podemos recargar la pestaña, o sea, actualizar esta pestaña del video, copiar el vínculo para compartirlo en otro espacio y abrir en el navegador. Pero la que me encantó fue esta opción. Esta opción de anclar. Así es. Una vez que probablemente te gustó este video, lo puedes anclar a tu equipo de Microsoft Teams en la parte superior. Voy a dar clic en este espacio. Y entonces, en la parte superior, ya se abrió o ha sido anclado mi video. No te preocupes si te pasa lo mismo que a mí, que parece que se perdió la página. No, no se pierde. Nos vamos a la parte superior y, bueno, si tienes más pestañas como yo, bajas hasta lo último agregado y aquí está YouTube. ¿Ok? Y aquí está ya anclado este video. Ahora, probablemente quieras agregar más videos, así, diferentes videos. Entonces, lo que vamos a hacer, no te preocupes, en automático te va a poner YouTube, pero tú vas a dar en esta pequeña flechita hacia abajo, clic, y luego tú vas a poder cambiar ese nombre. Aquí vamos a dar clic en cambiar nombre y ahora le voy a poner video y a Canva. Para identificarlo, guardar. Y así las personas que van a observar un video, ya saben que tienen que ver este, porque voy a agregar otro para que veas que no necesitas hacer el procedimiento de tener que publicar un video, abrir y anclar. No, ya lo puedes hacer directamente con la aplicación de YouTube dentro de Microsoft Teams. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir en la parte superior y aquí hay un más. En el más, tú vas a escribir YouTube. ¿Ok? Ya no lo escribo porque yo ya lo acabo de utilizar y por eso me aparece, pero tú escribes YouTube y te va a aparecer. Vamos a dar clic. ¿Ok? Aquí nos va a dar, pues, la introducción a YouTube ahora en Microsoft 365, que nosotros podemos buscar y anclar videos en chats y en canales, que esto es padrísimo, porque aquí estamos en un canal. Pero de la misma forma en la que yo estoy anclando este video, tú lo puedes anclar en un chat personal con alguien, ¿de acuerdo? O con un grupo de personas. Después podemos enviar videos en el chat con la misma extensión y ver videos juntos en reuniones. Así que ya no vas a tener que hacer que las personas salgan de la plataforma, porque todo lo pueden ver dentro de Microsoft Teams. A veces el tener YouTube abierto con todas las opciones de videos hace que nos distraigamos un poco. Esto reduce la distracción y es magnífico. ¿Ok? Voy a quitar esta palomita de que no quiero en este momento que se publique sobre la pestaña y le voy a dar guardar. Sobre la pestaña, perdón, sobre el canal en general esa pestaña. Que no avise que estoy utilizando ahorita esta aplicación. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya está YouTube y me dirás, ¿qué está pasando? No veo nada, no te preocupes. En la parte superior dice buscar. ¿Y qué te parece si buscamos alguno de mis videos? MVZ Laura. Y aquí ya empieza a aparecer pues en YouTube todo lo que ha sido mencionado conmigo. Así que podemos escoger, vamos a escoger este de banner animado para PowerPage. Que también ya tengo ese tutorial, ¿eh? De hacer esta página principal que está increíble. Pero bueno, antes de ponerlo, podemos ver el video. Le voy a dar aquí ver el video. Y yo puedo disfrutar de este video y evaluar si es el adecuado. Entonces digo, ah, claro, es el correcto. Y pues yo lo que voy a hacer es aquí en anclar a pestaña. Y ya se queda justamente anclado como un video que yo quiero que vean las personas. Nuevamente se queda como YouTube. Así que le vas a dar clic en esta palomita hacia abajo, en esta flechita hacia abajo. Y le vamos a dar cambiar nombre. Entonces, ese video pues es sobre el banner de las PowerPage, ¿no? O de las páginas principales. Entonces, vamos a ponerle de página principal, ¿ok? Y bueno, ahí tú le vas a poner el nombre que tú quieras para que las personas identifiquen de qué se trata ese video que estás colocando. Y así es como puedes tú organizar en la parte superior con toda confianza ahora sí videos de YouTube y que nos mantengamos dentro de la aplicación. Pues yo soy MVZ Laura Sánchez. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Recuerda que en este canal obtendrás información para educación gratuita. Así que por favor, comparte el conocimiento. Que tengas un maravilloso día. Bye, bye. 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 Bye.